¡Paren todo! Porque hoy es el día. En estos momentos, en Programa Satélite, inicia la Peñonera de Bucifedio. Bueno, bueno, bueno. Primer Peñón, se puede ver aquí, está al revés, no, todavía. Camila Zuluaga. ¿Qué pasó con Camila? ¿Quién es Camila Zuluaga? Yo la conozco que ella era actriz de Padres e Hijos, pero recuerdo yo. Ella fue actriz de Padres e Hijos. Claro, ella fue la hija de, ella fue Andrea, la hija de... ¿De Gaby qué? La hija de Gaby, claro. ¿En serio? Claro, Rocha, Camila Zuluaga. Bueno, no me acordaba. Bueno, Camila Zuluaga... ¿En serio? Sí, Rocha, sí. El día de ayer, durante la emisión de Noticias Blue, el mediodía, hizo esta pregunta. Por una entrada a Espovinos, tómate un vinito bien bacano, si me respondes la pregunta. ¿Cuántos camioneros han muerto de forma violenta en el último año en Colombia? Guti, tenemos aquí el pedazo. Lo podemos mostrar. Producción, para que la gente entiende el contexto aquí de este Peñón de Guti Pérez. ¿Cuántos camioneros, según nos dijo el señor Medrano, han muerto en las vidas del país por ataques violentos desde octubre hasta hoy? Esto no es ser de derecha, ni de izquierda, ni de sur, ni de norte, ni de este, no. Esto es periodismo malintencionado, periodismo que no ayuda en nada. ¿De qué le sirve, o qué te sirve responder cuántos camioneros murieron durante toda esta época? Por un vino. Usando la muerte como un juego. Usando la muerte como un juego. Yo creo que a veces usamos los micrófonos no para hablar, sino para expulsar otro tipo de cosas. O simplemente que ven la muerte como algo normal. Como un número. Sí, como un número. Así que, Camila Zulaga, este Peñón va desde aquí de Barranquilla a Bogotá con mucho cariño. Pero sí, aquí nos hemos acostumbrado, por lo menos, que no murieron 50 personas. Ah, perdón, murieron tanto. Con el COVID, no, murieron 100 personas. Por favor. Bueno, pero bajaron. Segundo Peñón. Este es internacional. Este va a Australia. Sí, este viaja. Nelson Abadía. Hashtag, aquí en Satélite. ¿Prefieren a Marsiglia o prefieren al señor Abadía? Colatado de ese hashtag. El día de ayer, en el día de hoy, en la madrugada, el equipo colombiano pierde con Marruecos. Un partido que era perdible. Y el señor Abadía en la rueda de prensa dice, yo no sabía que mis jugadoras estaban apercibidas y que esas amarillas las sacaban del partido que viene contra Jamaica. Dios mío. Ay, Dios. Su falta de mentalidad, su falta de leer el reglamento, nos está privando de perder a la mejor lateral de Colombia, que es Manuela Banegas. Así que, señora Abadía, estudiase un poquito, por lo menos, las reglas del fútbol. Esto no es la cantera de América. Esto es la selección femenina del fútbol. Y hace de técnico y no sabe las reglas. Bonus track. Un bonus track por el mismo lado de GutiPedio, por el lado de la Federación Colombiana de Fútbol. Pues lo que mostramos ayer, los dirigentes del fútbol profesional colombiano, que para nadie es un secreto, que le ha faltado apoyo, no tanto apoyo, sino compromiso por parte de la Federación para estimular y crecer la liga profesional del fútbol femenino. Eso no es de nosotros, eso hace parte de la DIMAYOR, pero como Colombia está haciendo una excelente presentación, está dejando en alto, no solamente el fútbol de Colombia, sino el fútbol de la Conmebol, el fútbol sudamericano, porque es el único representante que queda en este mundial. Van compañitos de agua tibia a mostrar, a regalar tablets, a regalar computadores. Pero lo que en realidad necesitan es un apoyo al desarrollo, al crecimiento del fútbol profesional aquí en Colombia, porque todos nos sorprendemos con esta selección, claro que nos sorprendemos. Gracias a Dios que estas muchachas quieren, quieren lo que están haciendo, se sacrifican. Y porque la liga, la verdad, no hay un gran apoyo de parte de la liga local, de parte de la DIMAYOR. Un torneo de tres meses, y si se va bien a Colombia, de pronto piensan y hacen otro torneito de dos meses como para contentar. Pero ellos no se esfuerzan para buscar, o no gestionan más bien, para buscar recursos verdaderos patrocinados, porque yo te aseguro que deben de gestionar. Este es el momento para gestionar para la liga colombiana, femenino. ¡Gracias!